Bueno, buenas tardes a todos. Hablando en una conferencia de prensa en el Departamento de Estado, Pompeo también acusó a China de no informar sobre la transmisión del virus de persona a persona durante un mes hasta que estuvo en cada provincia dentro de China. Él dice que Estados Unidos cree firmemente que el Partido Comunista Chino no informó sobre el nuevo coronavirus de manera oportuna a la Organización Mundial de la Salud. Dijo que incluso después de que Beijing notificara a la OMS sobre el brote, no compartió toda la información que tenía. En cambio, encubrió cuán peligrosa era la enfermedad. Asimismo, dijo que el director general de la organización, Tedros Adhanom, no había usado su habilidad de hacer público cuando un Estado miembro no sigue las reglas implementadas en el 2007. El presidente estadounidense Donald Trump suspendió la semana pasada los fondos estadounidenses para la OMS, acusando a la organización de promover la desinformación de China sobre el brote del virus. China ha rechazado las acusaciones de que manejó mal el brote, diciendo que ha sido transparente y abierta sobre la propagación del virus. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Zaguet.